Hace aproximadamente un par de meses, en una entrevista de radio, un presentador me preguntaba, ¿hacia dónde debería apuntar el liderazgo en esta nueva normalidad que estamos viviendo? Y la verdad fue una pregunta bastante interesante, porque me llegó a pensar, inclusive, en un trabajo que se había hecho, o en un proyecto de investigación que se había hecho para una tesis de posgrado, en donde se había investigado que entre los tres principales retos de lo que llamamos personas con personal a su cargo, llamémoslo por utilizar ahorita un nombre común, líderes, entonces, esta encuesta fue hecha a más de 300 personas en siete organizaciones a lo largo de Venezuela, en diferentes tipos de empresas, ¿no? Y acá le preguntábamos a las personas, ¿cuáles eran sus principales retos? Esto era una pregunta abierta, por lo tanto la persona podía decir lo que quisiera decir. Había empresas de todo tipo, de consumo masivo, de tecnología, telecom, había de todo acá, en estas siete organizaciones. Y palabras más, palabras menos, entre los tres principales desafíos de estas personas, de los líderes, estaba el manejo de gente. Y haciendo una crítica constructiva, la verdad es que nunca nos enseñaron a manejar gente. Aprendimos a manejar gente, ¿cómo aprendimos a manejar gente? ¿Imitando a nuestros jefes? En el mejor de los casos, imitando a un buen jefe, espero. Pero esto es una asignatura pendiente que buscamos darles respuesta en los diferentes posgrados de la metropolitana, y en gestión de capital humano nos enfocamos específicamente en atender ese principal dolor de cabeza de la gente, que es que nunca nos enseñaron a manejar gente. Si usted estudió, qué sé yo, algo así, ingeniería, o derecho, o estudió relaciones públicas, o diseño gráfico, nunca vimos una materia en pregrado que nos enseñase a manejar gente. Quizás alguna, quizás de administración, pero manejar gente, supervisar gente, sentar a alguien y decirle si le está haciendo bien o no, eso nunca lo aprendimos. Y ahora con la pandemia, o con esta modalidad de que todo es virtual, pues tenemos un enorme desafío. Para hacerles la historia corta, en esta entrevista, entonces, la primera palabra que se me vino a la mente, cuál debería ser la mutación del líder en esta situación particular que estamos viviendo, bueno, yo creo que deberíamos de mutar a ser facilitadores. Y ahora quiero citar a una frase que me encanta, que dice, enseñar es un arte, el arte de ayudar a descubrir. Y de eso se trata, cómo el líder puede ayudar a que sus empleados eviten caer en algo que llamamos prescindible. Si nuestros empleados caen en el estatus prescindible, pues no lo estamos haciendo bien. Porque la verdad es que estamos enfrentando la cuarta revolución industrial. Les prometo, esto no tiene nada que ver con cuarta república. Esto más bien tiene que ver con un libro que sacó el cofundador del Foro Económico Mundial, profesor alemán, Klaus Schwartz. ¿Y qué dice este señor? Una de las principales características de la cuarta revolución industrial es que se concentrará principalmente en cambiar lo que somos y no lo que hacemos, como se lo hicieron las revoluciones industriales anteriores. Imagínense esto. De hecho, hay futurologos, esa profesión en Venezuela, más bien se llama brujos, pero hay futurologos que se encargan de predecir el futuro, de diseñar hacia dónde apuntan las tendencias, etc. Cada uno, dependiendo de su línea, si es dependiendo de su línea política, inclusive religiosa, cultural, apunta hacia dónde debería de ir la humanidad en el futuro. Y en lo que converge la mayoría de ellos es que en esta cuarta revolución industrial, que existe el profesor Schwartz, tendríamos más cambio que en las últimas tres revoluciones industriales anteriores. Lo curioso de esto, o lo trágico, dependiendo de cómo lo veamos, es que, imagínense, por ejemplo, segunda revolución industrial, el que vendía velas, tuvo 70 años para prepararse y poder comenzar a vender bombillos. Pero en esta revolución industrial, Schwartz dice que comenzó en el 2015 y terminará en el 2035. No tendremos tiempo para, no tendremos tanto tiempo para prepararnos. O corremos o nos encaramamos. Y quizás alguno de ustedes esté pensando, bueno, ¿sabes qué? Ya yo estudié lo suficiente, ya yo estoy listo. Estudios demuestran que la humanidad va a aumentar de 15 a 20 años más su esperanza de vida. Imagínense esto, sumando países muy pobres o inclusive continentes muy pobres, como puede ser el africano. La esperanza de vida de la humanidad a salir de 65 años, 85 años para el 2060. Salvo que usted piense vivir de la pensión, le deseo buena suerte con eso, usted va a tener que seguir estudiando. Porque va a necesitar generar una fuente de ingreso diferente a la tradicional. Y esas son una de las consecuencias de la cuarta revolución industrial. Ahora, ¿qué nos dice esta cuarta revolución industrial? Bueno, haremos de concentrarnos. En el 2016 se reúnen en Davos, Suiza, uno de los principales ponentes en materia de gente. Y concluye, le dice a todas esas personas que estaban allí, imagínense, el 80% del PIB concentrado, PIB mundial concentrado en ese foro. Y este panelista dice, el nuevo paradigma del talento consiste en cambiar lo que medimos hoy en nuestros colaboradores. Tenemos que enfocarnos en lo que una persona es capaz de generar, entregar o resolver. Sin embargo, dentro y fuera de la academia escuchamos anécdotas de personas que todavía están pendientes de horas de entrada, horas de salida, si vino en cholitas o si vino con cualquier otro zapato. Eso es estar pegados en el siglo XVIII. No quiero decir con esto que usted vaya a trabajar en cholitas o con cholitas en una planta, probablemente pierda uno o más dedos. Lo que quiero decirles es que tenemos que empezar a medir otro tipo de cosas. Hay personas que apuntan que esta cuarta revolución industrial traerá desempleo. Hay quienes pensamos que no, es decir, hay quienes somos tecno-optimistas y hay quienes son tecno-pesimistas. Y hay unos que están en el medio. Yo me considero tecno-optimista. Sin embargo, el reto de esta revolución industrial es que no habrá escasez de empleos sino escasez de habilidades para cubrir esos empleos. El Departamento de Trabajo de los Estados Unidos concluye que el 65% de los empleos que harán falta para el 2035 aún no existen. Tómense unos segundos para masticar lo que les acabo de decir. 65% de los empleos que harán falta para el 2035 aún no existen. Y algo curioso que hemos descubierto con esto es que literalmente podemos vivir de lo que querramos. pero queda claro entre el trabajo hecho por un profesional y el que no lo es. Un reto importante que tienen las economías latinoamericanas y ahora voy a citar a Oppenheimer es buscar la manera de desprendernos de los commodities aquellas cosas que comúnmente producimos explotando nuestras tierras o nuestros minerales y nuestros minerales quise decir a comenzar o a migrar a la economía del conocimiento. Porque lamentablemente todo aquello que es derivado de la explotación de tierras y minerales tenderá cada vez a valer menos. ¿Duelale? ¿A quién le duela? Afortunadamente en Venezuela hemos sido ya destetados de nuestra principal fuente de ingreso que es el petróleo. Claro, la cosa es que ocurrió y éramos un bebé de seis meses y estábamos en una incubadora pero bueno ya nuestra economía no depende del petróleo. ¿Pero ahora de qué depende? ¿O de qué debería de depender? Si quisiéramos imitar a los países desarrollados los países desarrollados sus economías dependen principalmente de la economía del conocimiento y acá viene entonces el gran desafío ¿Pero adivina qué? La economía del conocimiento que demanda pues conocimiento por lo tanto ¿qué hay que hacer? Seguir estudiando. Para poder cerrar esta idea quiero citar entonces a Einstein La vida es como montar en bicicleta para mantener el equilibrio hay que seguir avanzando Si te detienes pierdes Haciendo una reflexión con relación a esto chicos tendría que hablarles de manera muy muy seria con lo que acontece hoy con relación a qué tan rápido nos tenemos que mover Yo ahora me voy unos siglos atrás y cito a Charles Darwin en su teoría de selección natural ¿Qué decía Darwin? No es la especie más fuerte la que sobreviven y tampoco la más inteligente Aclaro y en un paréntesis Charles Darwin solamente se refería a la inteligencia racional Hoy expertos como Howard Garden o Goleman nos han dicho que existe más de un tipo de inteligencia Entonces vuelvo a leer no es la especie más fuerte la que sobreviven y la más inteligente sino la que mejor responde al cambio El planeta Tierra nos pide que nos movamos como liebres pero muchos todavía seguimos pensando y moviéndonos como elefantes No se angustie esto no solamente le pasa a sus instituciones nos pasa también en la academia nos pasa también en las organizaciones pero la verdad es que hoy tenemos que aprender a movernos con la velocidad que nos exige el entorno porque adivinen qué nos hemos dado cuenta que hay más de 7000 millones de habitantes en el planeta Tierra y que cualquiera de ellos puede estar soplándote el bistet es decir queriéndote quitar ese cliente que tienes y ustedes dirán bueno estamos en Venezuela eso es probable que no pase ¿Quién le iba a decir a nuestras ya golpeadas instituciones financieras que se iba a ver amenazadas por una plataforma llamada CEL o CEL ¿Quién le iba a decir a nuestras prestigiosas universidades que sus estudiantes iban a ser seducidos por alguna universidad en Buenos Aires o en Madrid o en Bogotá? esas son las consecuencias del libre mercado bueno en Venezuela todavía eso no se ha dado del todo bien pero son las consecuencias de esa apertura para resumir esta idea de que no es cuestión de tamaño de fuerza sino de capacidad de adaptarse a ser flexible quiero hacerlo con el siguiente video pues es así quizás esto suene a alcohólicos anónimos pero la reflexión es la siguiente mientras más rápido aceptemos que vivimos una nueva realidad más rápido comenzaremos a ser efectivos nuevamente y la verdad chicos es que ahorita y casualmente hoy lo revalidé en una conversación que tuve con un cliente al momento que le entregábamos sus resultados de ECO del estudio de clima él nos decía ¿sabes qué? me tardé en tomar decisiones este año porque pensaba que lo podía hacer o que lo podía manejar que podía manejar la estructura de costos la forma de hacer las cosas antes de la pandemia pero me he dado cuenta que no mi negocio cambió mis clientes cambiaron y acá la reflexión es uno no puede medio tomar una decisión o la tomas o no la tomas pero no puedes medio tomar o medio hacer algo porque si no te pueden pasar cosas como esta permítame ilustrárselo por cierto sensación térmica cuatro grados el agua se congele en cero ok por lo tanto no puedes medio hacerlo ni tampoco hacerlo tarde porque el tiempo es duramente castigado vamos a empezar a entrar en materia con relación a lo que es hacia donde apunta el liderazgo inicialmente para responder esta pregunta lo primero es que tenemos que aprender a inspirar confianza la confianza chicos es tan pero tan poderosa que es capaz de regir la economía de un país si tienen dudas sobre ellos evalúen cuánto vale el petro o cuánto vale una acción en Wall Street ahora como líder usted también inspira confianza la confianza tiene básicamente dos componentes capacidad e intención usted inspira confianza alimentando esas dos variables sin embargo nos hemos dado cuenta en materia del liderazgo que tenemos que concentrarnos nuestra prioridad máxima tiene que ver con las tiene que estar o abarcar por lo menos estos tres puntos comunicación la razón principal y lo vamos a ver más adelante tiene que ver con lo siguiente ocho de cada diez cosas presentes en la mente de un adulto son preocupaciones ustedes me dirán no no entiendo bueno un estudio hecho por Daniel Gonneman descubrió eso ocho de cada diez cosas presentes en la mente de un adulto son preocupaciones ¿qué significa eso? bueno que el humano por default es pesimista sí pero significa que en líneas generales por cierto este estudio no se usa en Venezuela en Venezuela puede dar algo así como catorce de cada diez pero el humano por default es pesimista por lo tanto tenemos que buscar la manera de reducir cuando Daniel Gonneman investiga por qué ocho de cada diez cosas son preocupaciones en la mente de un adulto son producto principalmente de la incertidumbre ¿y en Venezuela acaso no hay mucha incertidumbre? yo genero confianza cuando soy predecible en mi comportamiento eso en Venezuela no existe en Venezuela es muy poco predecible en el futuro eso es una profesión literalmente para los brujos hoy en Venezuela pero no hay forma de predecir el futuro imagínense hacer un presupuesto la única forma de reducir la incertidumbre es obviamente con certidumbre y la proteína de la certidumbre es la comunicación es lo que alimenta a la certidumbre luego tenemos desempeño y aquí quiero ser bastante claros lo más claro posible en Venezuela tenemos que recobrar la meritocracia quiero ser lo más sincero posible con esto personas que tienen una misma posición pero tienen resultados diferentes no pueden ganar lo mismo no pueden ser tratados iguales no estoy abriendo con esto una ventana para el maltrato por favor no me malinterprete lo que le quiero decir es que en Venezuela tenemos que recobrar la meritocracia porque podemos tener una persona sentadita en una silla ocho horas y no producir nada y podemos tener una persona que ni siquiera va a la oficina y por teléfono lo ha resuelto todo personas que tienen la misma posición pero tienen resultados diferentes no pueden ganar lo mismo no pueden ser tratados iguales duélale a quien le duela quieres ganar más plata produce resultados diferentes simple y por supuesto tenemos que tener la capacidad de adaptarnos porque si algo es constante en esta cuarta revolución industrial es que veremos más cambios en los últimos 20 años que en los últimos 200 años ok acaba la estadística entonces la que le hablé de Goleman en donde ilustra quise hacerlo con el enemigo para que no se les olvide nunca esta imagen con el enemigo número uno Harry Potter con Lord Voldemort ocho de cada diez cosas presentes en la mente de un adulto son preocupaciones una definición de comunicación para poderlas colocar en contexto es existen múltiples por lo que a mí me encanta es la siguiente comunicación es la garantía de pleno entendimiento de cada mensaje así de simple la garantía del pleno entendimiento de cada mensaje y esto no es cuestión de levantar la voz chicos o de gritar o de enviar cinco veces un correo la calidad de tus conversaciones estará sujeta a la calidad de tus argumentos quieres tener mejores conversaciones quieres tener conversaciones de mejor calidad mejora tus argumentos ahora ¿cuál debería ser la prioridad del líder en un ambiente adverso? bueno lo primero que tenemos que saber es que estamos siendo efectivos tenemos la capacidad de mantenernos en este nivel de efectividad bueno empecemos por allí hablemos de la comunicación pero para hablar de esto estoy obligado la verdad estoy obligado a hacer mención al diario de un líder de un jefe lo dejó botado por allí yo le tomo una fotografía y fíjense lo que decía este diario se los comparto a veces me gustaría no tener que hablar tanto con los demás luego me recuerdo que soy el jefe y se me pasa bueno esto queda claramente ilustrado quizás con un poco más de academia de investigación por John Maxwell en su libro líder 360 grados cuando usted comienza a trabajar en una organización es tan nuevo que todavía huele a plástico lo más importante es la tarea pero cuando usted comienza a crecer y pasa de Pelapapa Junior al nivel Chivo Senior lo más importante es la comunicación y me doy licencia para ser bastante honesto con usted si usted quiere ganar como el jefe estacionarse donde esa estación tiene el jefe comer lo que come el jefe tener la habitación o la oficina que tiene el jefe tiene que hacer las cosas que le toca un jefe y dense cuenta acá que la comunicación es una de las variables más importantes y probablemente usted llegue a la siguiente reflexión y mencione ¿sabes qué? estoy cansado de decir lo mismo he enviado cinco emails y no me o sea la gente no entiende permítanme irme unas décadas atrás y citar a un par de sujetos que se encargaron de hacernos la vida trizas cuando inventaron el famoso dashboard con los semáforos voy a hablar de Kaplan y Norton Kaplan y Norton descubrieron en los 80 que para garantizar que un mismo mensaje llegue a todos los niveles de la organización ese mismo mensaje tendría que ser transmitido de cinco maneras diferentes por lo tanto no basta con enviar cinco correos no basta con solamente enviar voice por whatsapp es buscar cinco maneras diferentes de que el mensaje llegue para que el mensaje llegue a todos los niveles de la organización y esto fue descubierto antes de la era digital que estamos viviendo ahorita nuevamente ¿qué es la comunicación? es la garantía del pleno entendimiento de cada mensaje enfóquese en eso dar garantías del pleno entendimiento de cada mensaje y no delee la responsabilidad sobre el receptor concéntrese usted en emisor si quieres mejorar la calidad de tus conversaciones mejora la calidad de tus argumentos les doy una pista puedes estudiar para mejorar la calidad de tus argumentos ok pero permítame seguir avanzando ¿cómo generar un alto desempeño? ya que estamos hablando de alto desempeño permítame citar entonces a equipos de alto desempeño si hablamos de equipo de alto desempeño lo primero que me gustaría ilustrar esto es imaginen una especie de avión en donde una ala es la comunicación de la cual ya hablamos un tiempo y el otro ala vamos a llamarla cultura de ejecución ¿y qué es cultura de ejecución? simple es planifico ejecuto según lo que planifique y rindo cuentas esto chicos es algo que tenemos que alcanzar en todos los niveles de liderazgo de nuestra organización el que la gente planifique en que ejecuta según lo que se planificó o lo que se comprometió que todos rindamos cuentas todos y esto aplica desde el Pelapapa Junior hasta el Chivo de la organización nuevamente ¿cuáles son las tres cosas en las cuales deberíamos de concentrarnos o esos tres grandes desafíos? usted debe medir en la gente lo que la persona es capaz de generar entregar y resolver dicho esto voy a cerrar por un momento el paréntesis del liderazgo y voy a concentrarme ahora en el empleado siendo totalmente crudo con la siguiente reflexión y video hay empleados que pareciera que son competentes pero a la hora de la chiquita no lo son o sea hay empleados que inclusive habla se viste pareciera pareciera pero a la hora de la pequeña pasa algo un estudiante en un curso me dijo profe es que es sencillo hay gente que la da y hay gente que no la da bueno quizás ahora tengamos que segmentar los empleados de esa manera la da no la da la da no la da quizás sea una nueva forma ahora de rankearlos pero permítame ilustrar esto con el siguiente video todo de esa manera siguiente me dijo la i patra la comida la s Queda claro. Ahora, entendamos algún momento. ¿Qué significa ser competente? Usted es competente en algo cuando quiere, sabe y puede hacer algo. Pasará a ser incompetente cuando alguna de estas tres variables falla. Hay un par de ejemplos. Yo tengo un cliente en Brasil, pero no falo portugués. Soy incompetente, no sé hablar portugués. En mi casa está claramente definido que mi esposa es la persona que más fuerza tiene en el hogar. Si yo necesito abrir una lata, probablemente le pida ayuda a Mari. Yo puedo ser incompetente porque no puede hacer algo. ¿Pero saben cuál es el peor incompetente de todos? El que sabe hacer algo. El que puede hacerlo, pero no lo hace. Ese incompetente cuesta mucho moverlo. Y automáticamente, al hablar de esto, estoy obligado a citar el principio de Peter. Esto es de 1960. ¿Qué dice Peter? En una organización las personas tenderán a crecer mientras se mantengan siendo competentes. Dejarán de crecer una vez alcance su máximo nivel de incompetencia. Algo que no mencionó Peter, pero yo creo que es así. Esto no aplica para cargos gubernamentales. Pero en líneas generales, usted tenderá a crecer mientras sea competente. Ahora les pregunto algo. Porque usted puede ser muy competente en algo. O un excelente profesional. Pero usted es coordinador y lo pasan a gerente junior. Usted era un excelente coordinador, pero ahora es gerente junior. Usted nunca ha sido gerente. Entonces, automáticamente, por default, pasarás a ser incompetente. Tu reto es que ese laxo siendo incompetente sea el menor posible o ese tiempo. Puedes decidir. Me mantengo siendo incompetente y aprendo sobre la marcha, Udomar Santos. O me preparo para llegar y ser competente. Por ejemplo, educándome. ¿Por qué una cosa es ensayar en un laboratorio, por ejemplo en la universidad, y otra cosa es hacerlo en vivo, con gente de verdad, con dinero de verdad? El que cree que es caro un competente, o un profesional, pues desconoce el costo de un competente. Y no es cuestión de tamaños. Ni siquiera de cantidad de personas que trabajan ya en una organización. Porque si vamos a esto, Instagram vale 20.000 millones de dólares, dos años de compromisos legales internacionales para un país súper endeudado como Venezuela, y tiene tan solo 15 empleados. Por lo tanto, ya no podemos medir nuestras organizaciones por el tamaño de gente, sino por el tipo, por la cantidad de gente que tienen. O no solo deberíamos de medir por eso, sino por el tipo de empleados que ocupan esto. Para poder ilustrar mejor esta idea, chicos, me veo tentado a hacer uso de un video. En este video existe un empresario asiático, en su país de origen, él decide retar a los tres principales jugadores de fútbol de su país. De liga profesional, obviamente. Y le dice, ustedes pueden ser muy buenos, son excelentes. Pero ustedes no son capaces de ganarle a 100 niños de ligas inferiores. Y en un partido de 90 minutos, hay tres jugadores profesionales de un lado y 100 niños de ligas inferiores del otro lado. No se confundan, ustedes dicen, coño, adultos jugando contra niños, etc. No se confunda con esto. Estos niños no tenían clemencia, ¿ok? Clemencia algunas con estos jugadores de fútbol. El partido iba 1-1. Vean cómo termina. ¡No se confundan! ¡No! ¡No se confundan! ¡No, se confundan! ¡Suscríbete! Nuevamente, el que cree que es caro un profesional, desconoce el costo de un incompetente. Pero hablemos del valor del profesional. Estómago con esta reflexión, chicos, porque es la cruda realidad. Es muy dura, no me echen la culpa a mí, así es el mundo. El valor profesional de un individuo muchas veces es definido por el tipo de problemas que es capaz de resolver. Resuelves problemas que muchos pueden resolver, tu valor tenderá a ser más bajo. Resuelves problemas que pocos pueden resolver, tu valor tenderá a ser más alto. ¿Quieres valer más profesionalmente hablando? Tienes que ser capaz de resolver problemas que pocos pueden resolver. No piense usted ya, usted debe estar pensando, no, entonces esto es un tema de ser programador o, no sé, marketing digital. No es solo eso. No estoy diciendo con esto que este tipo de competencias técnicas no sea súper valiosa. Sin embargo, no es solo eso. Porque muchos tecnólogos confiesan que en plena era del algoritmo, son las competencias blandas las que predominan. Una de mis programadoras estrella, que puede llegar a facturar con nosotros entre 20.000 y 30.000 dólares al año, ella vale mucha más plata, pero bueno, estamos en Venezuela y es lo que le podemos pagar ahora mismo. Una vez me llamó y me dijo, Omar, un cliente me está pidiendo, porque ella obviamente es freelance, me está pidiendo que le ayude en una, con una página web. Para mí la verdad no me gusta ni hablar con él, mucho menos definir el precio, mucho menos cobrar. ¿Tú podrías hablar con él para esto? Y ahí entonces me voy a la siguiente reflexión, chicos. Es un tema de... Mi invitación no es a que estudien para saber una cosa más. Mi invitación es que estudien para ignorar una cosa menos. A que definan específicamente qué quieren hacer, o hacia dónde quieren apuntar, en dónde se ven a futuro. Y lo hagan. Y no es sólo lo que vas a aprender en las materias, es lo que va a ocurrir mientras estudias. No es un tema del destino, sino inclusive del camino. Y de eso podemos hablar un poco más adelante si el tiempo no nos permite. Por lo tanto, la invitación, tal cual como lo vimos en el video de los dos peleadores, es que en Venezuela no solamente basta con hacer lo que tienes que hacer cuando lo tienes que hacer. Eso sería suficiente si vivimos quizás en un país nórdico, o quizás en Alemania, o quizás en Corea del Sur, o en Japón. Pues dedicarte a hacer lo que tienes que hacer cuando lo tengas que hacer. Pero en Venezuela necesitamos personas que sean capaces de hacer que las cosas sucedan. Porque les digo algo, en entornos adversos las condiciones están dadas para que no salgan bien a la primera. Imagínense una persona que solamente haga lo que tiene que hacer. Cuando lo tiene que hacer, estamos fritos. Probablemente las cosas no se den muy bien. Ahora, si usted es líder, si usted es líder, me gustaría, o sea, si usted tiene personal a su cargo, quiero ser muy honesto, quiero pedirles que sean muy honestos con esta reflexión. No me la tienen que responder, pero por favor piensen lo siguiente, ¿qué hace usted a diario con su mejor empleado? El mejor empleado, aquella persona que daría un riñón por la causa. ¿Qué hace usted todos los días con ese empleado? Por un momento usted me dirá, no más, yo lo reconozco, le doy una palmadita en la espalda. Sí, está bien, pero, ajá, imagínense algo. Usted tiene una asignación especial del jefe, del jefe de su jefe, el megachivo. ¿Usted se la da al empleado maloso o se la da al cuarto bate? Usted necesita que alguien lo ayude a hacer algo. ¿A quién le pide ayuda? Por lo tanto, la reflexión de quiero hacerlos llegar, chicos, es a la siguiente. El largo que más frutos da es a quien más le tiramos muchas veces. El empleado que la da tiene que saber que la da y tiene que ser recompensado de manera diferente. Y no quiero que le echen todas las responsabilidades a recursos humanos. Porque, ¿saben qué? Recursos humanos solamente administran la nómina. En el mejor de los casos. Pero todo aquello que no es salarial, ¿quién lo administra? El líder. ¿Quién puede dar una concesión para que alguien salga más temprano o llegue más tarde o tenga cierta flexibilidad en los horarios? O inclusive definir muchas veces a dónde se sienta. O hacerle la vida a trizas o no con las asignaciones que les pedimos. Aquella persona que administra todo aquello que no es salarial es el líder. Y eso se llama salario emocional. El líder es el administrador del salario emocional. Y tenemos que estar conscientes de algo. Se reconoce el esfuerzo o se premia el resultado. Así es simple. Duela a quien le duela. Ya que estamos hablando de desempeño, bueno, me veo en la obligación de citar o de pedirles que tengan estómago para la lámina que sigue. Porque es una lámina dura. De hecho, les voy a pedir que por favor la lean un par de veces. Con estómago, porque sé que es una reflexión dura. El hacha entra al bosque y los árboles rumoran. No puede ser mala, sumamos de los nuestros. Sé que esto es algo duro, pero quiero ser totalmente franco con ustedes. No podemos darnos el lujo de tener personal tóxico dentro de la organización. No hay persona que pueda hacer más daño a la organización que un empleado tóxico. Y esto no tiene que ver con no, que son la posición los empleados de la línea base. No, esto aplica a todo nivel de la organización. Puede ser inclusive el presidente de la organización. Ya las condiciones en Venezuela son muy duras para hacer que las cosas sucedan. Y encima de eso, nos damos el lujo de tener un empleado tóxico, pues nos las ponemos muy difíciles. Para reflexionar un poco sobre esto, quiero citar al neurocientífico Howard Gardner, autor de las teorías de inteligencias múltiples. Y fíjense lo que dijo él. Una mala persona jamás llegará a ser un buen profesional. Y me voy y cito ahora a Kobe. Usted no es lo que, bueno, Kobe y quizás también el autor de los arquetipos. Carl Jones. ¿Qué decía Carl Jones? Carl Jones decía lo siguiente, usted no es lo que dice que es, usted es lo que hace. Es decir, usted dice, no, yo soy burro de buena gente, pero me porto mal, no eres buena gente, eres una lacra. Yo quiero burro a mi pareja, pero le pego cacho, no la quieres tanto. Usted no es lo que dice que es, usted es lo que hace. Por lo tanto, usted no puede decir yo soy un buen profesional. Usted tiene que demostrar que es un buen profesional. Y el peso que se le da al líder es enorme en esta línea. Porque estudios demuestran que el clima emocional de una organización depende entre un 50 y un 70% de las acciones del líder. Dicho de otra manera, usted puede estar trabajando en Google, pero se la lleva mal con su jefa a sentir que Google es malo. Puede estar trabajando en una panadería y se la lleva excelentemente bien con el dueño de la panadería, va a sentir que es un buen trabajo porque el peso que se le da a esto, y se los digo con propiedad, después de 20 años evaluando el clima en diferentes organizaciones y encuestando a más de 30.000 empleados en 13 mercados en Latinoamérica, el liderazgo juega una variable esencial en la percepción del clima. Ahora bien, ¿cuál es el reto del líder? Bueno, el reto del líder en esta, hay muchos retos, pero específicamente ¿cuál es el reto del líder? Bueno, tenemos acá enormes retos, pero uno de ellos es generar certidumbre. ¿Y cómo generamos certidumbre? Lo primero que les tengo que decir es que si tu organización la está pasando bien, lo digas o no, el empleado lo sabe. Porque las historias o son contadas o son inventadas. Por lo tanto, usted dice, no, ¿sabes qué? No nos está yendo tan bien, pero no digamos nada. ¿Usted cree que la gente no lo sabe? No es peor aún que se inventen una historia que muchas veces termina siendo una, algo mucho más exagerado. Busque la manera de reducir la incertidumbre de sus empleados. Una variable muy importante que nosotros medimos en el estudio de clima es, tengo confianza en el futuro de la organización. Y se los puedo comparar con Latinoamérica. Esto lo hicimos en un estudio que se llama En Contacto y se lo hicimos a 5.000 empleados en los 13 mercados donde prestamos servicios. A lo largo y ancho de Latinoamérica que había países de muy buena economía como era el caso de Brasil y de Chile y países de muy mala economía como era el caso de Venezuela o de México. Bueno, nada como Venezuela pero bueno, también había, también encuestamos a gente en México. La verdad es que tengo confianza en el futuro de la organización es una variable vital para que las personas puedan proyectar al futuro. El único animal que es capaz de predecir el futuro es el humano. Pero si usted solamente predice o pronostica cosas malas, pues, ¿qué vas a crear bajo ese escenario? No quiero que lo confundan con ser iluso. No, que mañana va a bajar el dólar o que mañana hay un cambio político en el país y todo va a mejorar. No necesariamente. Una persona optimista, perdón por la clase de teología, se apega y tiene valor para lo que puede cambiar, tiene la serenidad que no necesariamente es su misión para aceptar lo que no puede cambiar y tiene la sabiduría para poder diferenciar una cosa de la otra. Así de simple. No hay salario que compense un malclima laboral. Chicos, yo he tenido conversaciones con VPs en organizaciones que tienen tan malclima laboral que me han dicho mal, soy capaz de irme por la mitad de mi salario pero es que ya no puedo seguir trabajando acá porque me voy a enfermar. Y acá las reflexiones que tengo es que bueno, tenemos que aprender a descubrir o a entender si estamos siendo lo suficientemente disruptivos. Si hemos sido capaces de pensar verdaderamente por la caja o seguimos tratando de atender o de corregir problemas que no son que no podemos corregir y nos comportamos de esta manera como este caballero. venezuela para bien o para mal inclusive elevo esto a nivel de la humanidad la humanidad para bien o para mal jamás volverá a ser lo que fue antes. Dicho esto tenemos que aprender a vivir con en esta en este nuevo formato y a producir en este nuevo formato porque si usted está esperando que las cosas se acomoden para usted empezar a actuar hay alguien que te está soplando el vista y somos 7000 millones de habitantes 7300 aquí viene una dura reflexión que sacó Harvard Business Review con relación a uno de los principales dolores de cabeza o sesgos mejor dicho de los líderes les pido disculpas porque la lámina está en inglés sin embargo voy a ayudar a a resaltar algunas variables importantes fíjense cómo titulan esto están las métricas socavando el negocio asfixiándolo luego dice permítame colocar el resaltador muchos líderes confunden el número con la estrategia e ilustra un caso de estudio una prestigiosa institución financiera en los Estados Unidos West Fargo dice que va a hacer una estrategia para posicionar su relación a largo plazo con sus clientes al hacer la estrategia define como al hacer esa la estrategia define varios indicadores pero uno de los indicadores era apertura de nuevas cuentas de clientes nuevos esto se diluyó permió en la operación que decidió que decidió hacer la operación el agente del banco el empleado del banco bueno ellos cumplieron la meta abrieron 3.5 millones de cuentas nuevas sin el consentimiento del cliente que hizo la métrica asfixión la estrategia ok permítame seguir reflexionando en esta materia una amiga decide ir a un terapeuta y le pregunta ¿qué tengo que hacer para ser feliz? la terapeuta le responde con cierto sarcasmo tomar decisiones y este es tu momento donde debes de pensar ¿quiero ser competente? ¿estoy listo para ocupar una posición nueva? ¿estoy listo para un nuevo desafío? ¿tengo brechas que cubrir? y acá algunas herramientas estoy obligado porque tanta tenemos que aprender como diría un profesor gran amigo y socio tenemos que generar anticuerpos de crisis y aquí van algunos datos cito nuevamente a Goleman Goleman dice que existe algo que se llama coeficiente de optimismo ¿qué significa el coeficiente de optimismo chicos? una persona optimista rinde entre un 65 un 100% más que una persona que no lo es un ejemplo si usted es vendedor y pesimista usted no va a vender nada en su vida creo que ahí queda ilustrado entonces esto del coeficiente de optimismo otro dato curioso el rendimiento viene ligado directamente al cariño que recibimos quizás usted está pensando bueno más esto significa que tengo que estar abrazando a mis empleados y ahorita con el tema del COVID ¿cómo hacemos? no cariño organizacionalmente hablando se traduce en cuidado la gente se tiene que sentir cuidada ojo sin malcriar porque se reconoce el esfuerzo y se prende el resultado pero tengo que ser muy franco el humano por default es pesimista una emoción negativa en nuestro cerebro dura tres veces más que una positiva en promedio 112 minutos contra 38 y hay otras reflexiones interesantes esto lo publicó una exnovia en el muro de un amigo en Facebook yo sé que ustedes son más de Instagram pero antes existía una red social que se utilizaba mucho que era Facebook y le escribió esto toda convicción es una cárcel ¿qué le habrá querido decir esta frustrada exnovia a este amigo? pues no lo sé lo que sí sé y tengo que reconocer es que las convicciones no necesariamente son malas pero de lo que sí estoy convencido es que son una especie de lentes por los cuales filtramos lo que vemos otra herramienta que les quiero dar como líderes es hagan lo necesario por alejarse de personas tóxicas John Maxwell perdón esta Mateas menciona en su libro emociones tóxicas lo siguiente una persona tóxica podrá afectar a un radio de 10 a su alrededor permítame ilustrárselos ¿cuántas veces usted no ha estado en la organización en su empresa y de pronto llega a ese cero? o esa cera sin ni siquiera haber emitido una palabra y le hace al ambiente como si lo apagara mismo caso usted está trabajando en su organización está bollado porque tiene que enviar un informe al jefe y se tiene que ir a clase porque se inscribió en un posgrado en la metropolitana y de pronto llega ese cero que usted sabe que lo va a distraer que usted sabe que no tiene tiempo pero tiene que voltearse y hablar con él porque le va a hacer sonreír hay personas chicos que funcionan en nuestras vidas como fuente y nos alimentan pero hay personas en nuestras vidas que funcionan también como desagüe y nos deshidratan para utilizar quizás un concepto más científico son como una especie de mentores yo no he descubierto que chupan pero te chupan algo otra cosa que les tengo que mencionar y ya para cerrar y abrir el segmento de preguntas y respuestas me tomo unos cinco minutos más para escucharlos o leerlos mejor dicho y responder lo que pueda ser respondido en este horario y en este espacio es yo soy agnóstico pero confieso que no hay ateo en trinchera y estoy convencido tengo la certeza absoluta que esto que estamos viviendo chicos también va a pasar el desafío el reto es cómo vamos a estar nosotros una vez que pase bueno de eso trata espero que estemos mejor por lo menos física y mentalmente pero para eso tenemos que prepararnos y el crecer duele necesita de sacrificios necesitas de de cambiar tu estatus quo la única forma de crecer es saliendo de tu estatus quo eres de mercadeo estudia finanzas eres de finanzas estudia mercadeo hazte integral aprende algo más no necesariamente para saber algo más sino para ignorar algo menos ayudemos en la medida lo posible y si no podemos hacerlo todo por lo menos hagamos todo lo que podamos y cuando ya esto es un principio cuántico chicos cuando nada es seguro todo es posible pero no tenemos por qué solo proyectar lo peor cómo podemos crecer si solamente proyectamos lo peor así como abrí con Klaus Schwab quiero cerrar con él y Klaus Schwab quizás este sea el título de su próximo libro nos dice el gran reinicio la pandemia representa una rara y estrecha ventana de oportunidad para reflexionar reinventar y restablecer nuestro mundo no me quiero despedir para antes de pasar al segmento de preguntas y respuestas sin antes decirles algunas cositas más dos mensajes más tres para ser honestos con ustedes lo primero que les tendría que decir es lo siguiente lo que aprenderás en la metropolitana te servirá para toda tu vida y no necesariamente piensen en lo que vas a aprender con el profesor en una cátedra es en el camino que vas a aprender muchas cosas otra enorme reflexión que les quiero dar y esto se los digo con total propiedad aquí encontrarás amigos para toda la vida yo encontré en la metropolitana amigos que definitivamente considero para toda la vida en mis dos carreras que pude hacer allí también encontré a mi pareja perfecta uno de mis mejores amigos fue uno de mis profesores hoy también es mi socio y ya juntos llevamos un negocio de un cuarto millón de dólares afortunadamente no se ha ido bien lo que les quiero decir con esto chicos es que no veas el estudiar solamente como el hecho de cumplir un pénsul y hacer una tesis y tener un título más el hecho de estudiar una oportunidad enorme para crecer como individuo y por último ya antes de finalizar esta primera partecita y después dedicarnos las preguntas y respuestas Ale nos va a ayudar a entender a leer algunas de ellas y ver si las podemos responder en lo que nos resta horario me despido no sin antes decirle que es lo que nos pide a Gritos Venezuela y es amame cuando menos lo merezca que será cuando más lo necesite muy bien con esto Ale quedo a total disposición si me quieres compartir algunas de las preguntas soy todo oídos y vemos como entonces habilitarla muchísimas gracias profesor Omar gracias a todos los que nos acompañan la noche de hoy gracias por reservar su tiempo por acompañarnos en esta actividad que hemos preparado con muchísima emoción para todos los que están aquí el día de hoy tenemos muchas preguntas y también comentarios apenas 15 minutos programados para esta sesión de preguntas y respuestas es probable que no alcancemos a responderlas todas pero vamos a hacer el intento por responder la mayoría aquí nos hace una pregunta José Silva ¿existen maneras de hacer entender a nuestros superiores el valor del talento humano de su personal obrero a gerencial? ¿qué dice el profesor Omar? la verdad es que siempre en las cátedras o en los diferentes cursos en la cátedra de gestión de capital humano no falta alguien que levante la mano y me diga profe yo puedo invitar a la próxima clase a mi jefe o me encantaría que esto lo escuchara mi jefe o me deja tomar esta foto y enviársela a mi jefe yo no puedo hacer nada por su jefe pero si puedo hacer mucho por usted inscríbase y sea mejor que su jefe cambie el planeta empezando por usted adelante excelente aquí tenemos otra pregunta de Juan Fabricio Goncalves y dice lo siguiente si el futuro económico de Venezuela y el mundo radica en el estudio ¿cómo puede el joven venezolano costearlo y aún más importante ¿cómo puede ser de calidad? ok lo primero que les quiero decir perdón soy de corriente libertaria es la educación es un activo un activo de la nación si usted necesita ayuda sea tan buen estudiante que pueda ser becado ahora ¿quién lo beca a usted? a usted lo beca o en el caso de la metropolitana recibimos muchos aportes de empresas privadas pero obviamente ellos nos exigen que estos sean los mejores estudiantes los que puedan ser becados usted quiere ser becado y necesita ayuda porque bueno costear los estudios no es algo económico nunca lo va a hacer bueno si necesita ayuda y usted no puede pagar sus estudios lo mejor podría ser entonces puede postearse o postularse por una beca y en posgrado también las hay pero tiene que ser el mejor o mejor que el promedio adelante Ale excelente seguimos acá con Maricruz al considerar la productividad como una prioridad entonces en la actualidad ¿qué debería abordar un currículum efectivo estadísticas números lo realizado lo observable ok con Maricruz lo primero que se me ocurre a la mente es invitarla y esto me lo puedes sin ningún temor Ale si quieres le compartes o le respondes con mi correo de la metro y Maricruz podrías asistir a la clase que vamos a tener este día jueves esto no lo puedo hacer con todos obviamente pero quien esté interesado en la clase del día jueves vamos a traer un especialista en materia de reclutamiento y selección y va a hablar acerca de esos tips va a decir cómo ser mejor en una entrevista como entrevistador y cómo ser mejor entrevistado pero eso me lo reservo para el día jueves para no ocupar tanto tiempo y poder pasar a otra pregunta pero estás cordialmente invitada siempre y cuando me escribas al correo que te va a compartir Ale excelente profe acá tenemos un comentario de Karina Dávila ella nos dice lo siguiente ¿por qué señalar a colaboradores de incompetentes y no al líder de reclutamiento y selección de personal? quizás el colaborador no esté en el cargo adecuado o simplemente no cumpla con las capacidades o habilidades técnicas o tal vez no cuenta con las actitudes adecuadas y proactivas puedo responder de eso de varias maneras pero a ver lo primero todos somos incompetentes en algo no nos caigamos a coba todos sabemos hacer cosas queremos hacer cosas o podemos hacer cosas y hay un montón de cosas que no podemos hacer COVID define esto como el círculo de influencia y el círculo de preocupación ahora pensar que todo es responsabilidad del lío de la organización es un error pensar que todo se ataña al empleado también lo es les doy un ejemplo imagínense que usted bueno y me pasa chicos visitaba organizaciones y era el pan era un aprendiz voy el año siguiente gerente de marca bueno pero como este man pasó a ser gerente de marca en tan solo dos años o en un año cuando yo lo vi como pasante universitario aprendiz la verdad es que salvo que usted tenga la oportunidad de poderse envolver en papel periódico meterse dentro de una bolsa para madurar el cargo si usted no tiene esa forma de hacerlo lo mejor es que usted se prepare para ello sé que también y quiero ser honesto con ustedes el éxodo venezolano el principal éxodo se produjo con las personas bueno ahorita se ha ido de todo tipo de clases de gente pero se produjo principalmente con personas de 30 a 40 años personas que hoy en Venezuela habían de estar pariendo generando y haciendo hijos y personas que habían de estar ocupando las posiciones de liderazgo dentro de nuestra organización eso se fumó tenemos personas entonces que literalmente están recién graduadas y personas de 65 años se perdió una población importante allí varias generaciones de hecho ahora ¿qué tocó? bueno yo como organización puedo decidir perdón Ale yo como organización podría decidir entonces no, no pensé que había concluido no cierro esto es que es un tema apasionante porque nos ha pasado mucho yo puedo decidir voy y lo contrato afuera si es bueno lo van a contraofertar me destruye las bandas o lo haciendo pero si es responsable de la organización si la persona que estoy promoviendo no está lista acompañarlo pero no es el único responsable el empleado también tiene que hacer una cuota de sacrificio porque también tiene una oportunidad de crecimiento enorme pero bueno de eso podemos hablar largo y tendido no va a alcanzar el tiempo pero gracias por una pregunta tan inteligente adelante aquí tenemos una pregunta de Hemny Pagón y dice lo siguiente ¿cómo manejar a un compañero de trabajo tóxico? contigo es una cosa y con el jefe otra trae malestar emocional yo les digo algo chicos en Venezuela ya las cosas son demasiado difíciles para no el lujo de estar rodeado de gente tóxica profe pero estoy casado coño divorciase o sea de pana no podemos darnos luz a estar a personas tóxicas porque ya las condiciones en Venezuela están dadas para que ya sean difíciles y si a eso le sumas que estás alrededor de gente tóxica es aún más difícil con lo del empleado no sé cómo hacerlo pero la verdad es que lo que les puedo decir de esto es que hay gente que es feliz siendo infeliz pero yo no quiero estar al lado de alguien así usted es el promedio de las cinco personas con las que más tiempo pasa dice Jim Ruh defina cuáles son esas cinco personas adelante Ale nos da chance para un par podemos responder un par más es así aquí tenemos una pregunta referente a cómo podemos cómo pueden las organizaciones conformar equipos de alto desempeño no hay forma fácil de responder esto lo primero enfocarnos en el líder el líder tiene que ser cada vez más y mejor líder tiene que ser un facilitador tiene que evitar que su equipo de trabajo sea un equipo de trabajo prescindible tenemos que buscar la manera de que en esta nueva situación que estamos viviendo la gente pueda valer más por lo que hace eso no es algo sencillo pero ahí tenemos que empoderarlo tenemos que buscar la manera de que nuestras personas sean cada vez tengan mayor valor profesionalmente hablando sean capaces de solucionar cada vez más difíciles problemas que se les enfrentan eso es lo único que les pudiese decir ahora con tan corto tiempo ya vamos a continuar con las preguntas de todas maneras vamos a aprovechar para leer algunos comentarios positivos María Carolina Torres dice excelente clase saludos de una nimetana desde Montreal gracias por acompañarnos María Carolina Diana Pons dice excelente muchas gracias aquí tiene varias personas profe que quieren asistir a su clase y nos están pidiendo su correo caben 100 tenemos 100 y ya utilizamos 30 31 que son los inscritos debemos aceptar hasta 70 pero nada les envío el link de zoom y listo y el que llegue primero el que llegue primero ok podemos compartir su correo entonces el de la universidad claro que sí es correcto ok a ver acá tenemos una pregunta de Ingrid Guillén ¿qué estrategias deberían tomar las universidades públicas para actualizar sus procesos para aportar a la cuarta revolución industrial? mira yo no lo voy a exigir tanto a las universidades públicas porque de pana trabajan con las uñas lo único que les pido es por favor se los suplico no se rindan son el sostén principalmente de sacar a la gente y las universidades privadas también cumplen una cuota acá muchos son becados me atrevería a decir que el 40% quizás en la metro o más pero en pregrado pero de pana no se rindan es lo único que nos va a sacar adelante ayudemos con lo que podamos y ayudemos a los que más lo necesitan la verdad que son la punta de la flecha para hacer de nuestra de nuestro país un gran país en algún momento cuando nos den la oportunidad o cuando no la ganemos seguimos profe por acá tenemos Ricardo Maricano preguntando ¿cómo opera la edad en el proceso de aprendizaje permanente? Interesante alguien que me admiro yo es Luis Maturín es mi profesor fue mi profesor es mi socio amigo confidente Luis tiene ya más de 60 años y Luis no deja de estudiar Luis lee papers todos los días inclusive me ha dicho que ha leído papers que solamente ha leído el que escribió el paper y la mamá del escritor y él y yo le creo y constantemente está investigando la verdad chicos que hoy no hay excusa para no estudiar y si no puedes pagar una academia y no puedes ser becado porque no eres tan bueno o sea hay gente que no es tan buena pues lamentablemente bueno por lo menos estudia por YouTube o sea todo está en internet ahorita o muchas cosas lo importante es saber cómo buscar y no tiene que ver con la edad la verdad no tiene que ver con la edad va más allá de eso ok acá creo que podemos hacer un par de preguntitas más tenemos una pregunta que se ha repetido un poco y tiene que ver con cómo es posible acá en Venezuela ofrecer a los empleados un salario emocional existe salario emocional en Venezuela por Dios claro que sí salario emocional existe todo aquello imagínense por un segundo todo aquello que no es metálico es salario emocional la forma en cómo tú lo tratas las políticas que asignas el estilo de trabajo la forma en la cual te reportan todo eso tiene que ver con eso que llamamos salario emocional y todo eso depende directamente del líder así que de ahí hay muchísimas cosas que hacer y les digo algo la segunda y tercer motivo de salida de nuestros empleados en Venezuela y esto se los digo con propiedad producto de un estudio que se hizo en el 2019 después de salario es relación con mi jefe y clima laboral si bien es cierto no podemos hacer nada quizás con la primera variable lo que sí sería una verdadera estupidez de las organizaciones es no hacer nada con las otras dos variables porque ya reclutar y seleccionar no es sencillo tenemos que hacer algo al respecto por mantener a nuestra gente pero nada una más y cerramos para respetar el tiempo de la sesión ok voy a leer un par de comentarios y cerramos aquí tenemos muchas personas agradecidas por la actividad Juliana Irasi nos dice excelente gracias por esta dosis de verdad Norma Seiva excelente clase de acuerdo con su exposición el adaptarse es clave en esta situación y ser productivo y bueno tenemos bastantes mensajes de agradecimiento profesor como le comentaba gente interesada en participar en su clase vamos a colocar en el chat general vamos a enviar el correo corporativo al profesor Omar para que se pongan en contacto y él les haga llegar el link ya explico que la clase tiene capacidad limitada así que será pues en orden de llegada con mucho gusto con mucho gusto Alice si me quiere inscribir ¿cómo hago? ¿dónde encuentro información? ¿cómo hacemos esto? si usted se quiere inscribir en un posgrado de la Universidad Metropolitana lo invitamos a visitar nuestro sitio web www.unimet.edu.be estudios ingresos estudiantiles ahí va a ver la oferta vigente las preinscripciones están abiertas hasta el 30 de este mes si lo quiero un poquito más fácil puede ingresar a nuestro Instagram arroba unimet y en el link que está en la bio está el enlace directo a las preinscripciones del posgrado de la Universidad Metropolitana creo pues que ya estamos sobre la hora impecable chicos adelante agradecidos 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 con todos por su participación por acompañarnos los esperamos el día de mañana recuerden por favor que deben registrar ingresos los tres días para recibir el certificado gratuito de la Universidad Metropolitana y bueno profesor todo suyo para que gracias 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 chicos un fuerte abrazo y bueno cuídense mucho y hagan lo mejor posible por este país por ustedes y por su familia un fuerte abrazo y espero que nos podamos ver pronto así sea de manera virtual gracias chao